El día del accidente cerebrovascular, esto se conmemora los 29 de octubre de cada año y pues esto lo designó la Organización Mundial de la Salud y esto es para concientizar. Es una enfermedad que es altamente prevalente a nivel mundial, es la segunda causa de muerte a nivel mundial y es importante que la población lo conozca porque hay causas prevenibles y una identificación rápida nos permite a los médicos brindar terapias con las cual el paciente pudiera tener un mejor pronóstico y no una alta tasa de discapacidad de no tratarse de una manera pronto. Los eventos cerebrovasculares los vamos a lograr identificar porque el paciente va a tener una deficiencia de la nada. De un momento a otro pues hay algo que yo ya no puedo hacer bien y es algo muy abrupto, es algo que cambia rápidamente de un momento a otro. Si tengo problemas de debilidad facial, debilidad en un brazo o también en la pierna y de repente yo estoy hablando cosas que de un momento estaba bien y al siguiente momento estoy mal pues son las cosas que más fácilmente podemos distinguir. Una pronta respuesta si tiene mucho mucho que ver porque pues nosotros decimos que aproximadamente por cada minuto que el cerebro o que un área del cerebro pasa sin oxígeno mueren aproximadamente 1.9 millones de neuronas y pues eso es lo que nosotros queremos rescatar. Si mientras más tiempo pasen pues más neuronas se van corriendo.